Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Ramírez. Es un gusto saludarles nuevamente en una entrega de CB24 Noticias desde nuestro Centro Internacional de Centroamérica para el Mundo. Iniciamos con la información. Laurentino Nito Cortizo se convirtió en el nuevo presidente de Panamá luego de los resultados de las elecciones generales de este domingo al imponerse al candidato del partido oficialista Rómulo Rous por un estrecho margen. El Pleno del Tribunal Electoral de Panamá oficializó los resultados después de haber escrutado 95% de las mesas y reflejar una tendencia irreversible. El resultado oficial de las elecciones debe ser proclamado el jueves por la Junta Nacional de Escrutinio. Nito Cortizo obtuvo 33.07%, Rómulo Rous, candidato de Cambio Democrático. El partido del presidente Juan Carlos Varela obtuvo 31.07% de los votos contados. Según el Pleno del Tribunal Electoral, el proceso se realizó de manera transparente. El opositor partido revolucionario democrático, además de la presidencia de Panamá, con Nito Cortizo, logró la mayoría de los curules de la Asamblea Nacional. Y tras su triunfo y ya como presidente electo de Panamá, Laurentino Cortizo declaró que reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y además anunció que asume el compromiso para apoyar el proceso para democratizar Nicaragua. Veamos. Aquí están mis manos extendidas de la manera más sincera. Panamá los necesita. Panamá nos necesita a todos. Los panameños no queremos, ni merecemos, ni aguantamos más de lo mismo. Y para aquellos que pensaron que solo era un eslogan de campaña, se los repito, voy a defender los intereses de Panamá y hacerlos respetar. Ahora enlazamos vía telefónica con la diputada Zulay Rodríguez del Partido Revolucionario Democrático, quien logró la reelección como legisladora de su partido, ganador de las elecciones y del mayor número de curules. Gracias, diputada, por conversar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Estamos muy contentos por el triunfo de nuestro candidato Nito Cortizo sobre la competencia que fue el candidato Rómulo Rux. Rómulo Rux es de cambio democrático y fue el que estuvo gobernando la administración pasada con el señor Ricardo Martínez y el oficialista, el panameñismo, que es el actual gobierno del señor Juan Carlos Varela. Realmente la gente no creyó en la propuesta y sacó aproximadamente entre un 10 al 11 por ciento, lo que equivale a un rechazo total de la política pública y de Estado del señor Juan Carlos Varela. Las persecuciones, los escándalos, la corrupción, el chantaje, la intimidación y sobre todo utilización de la Corte Suprema, Ministerio Público, Consejo de Seguridad y Contraloría de la República del señor Federico Humbert para poder extorsionar e intimidar a los diputados de la Asamblea para que le aprobaran los nombramientos que él quiere de un magistrado de la sala de lo penal de la Corte Suprema y dos nombramientos en la Junta Directiva del Canal de Panamá. Entonces, lógico, eso fue el rechazo en la jornada, lo que demostró por qué salió tan bajo el candidato del oficialismo, el señor José Isabel Blando. Y entonces, señora diputada, ¿cuál es su expectativa ante el triunfo de Laurentino Cortizo, que se hará oficial el próximo jueves, como vimos, y además el regreso al poder del Partido Revolucionario Democrático con el que usted milita? Bueno, yo le quiero decir ayer, el señor Rómulo Rux del Partido Cambio Democrático no quería aceptar el triunfo del señor Laurentino Cortizo, incluso señaló que se habían alterado sin una mexa, dos con cincuenta mil votos. Pero cuando fuimos al Tribunal Electoral y a la Junta de Crutinio, dijeron que no se había alterado absolutamente nada. Él tiene que reconocer el triunfo del señor Nito Cortizo. Nuestras expectativas son bastante altas. Yo personalmente he hablado con el señor Nito Cortizo, el cual yo competí en las primarias y yo logré un segundo lugar, siendo la segunda fuerza dentro de nuestro Partido Revolucionario Democrático. Y el señor Nito Cortizo sí nos dijo a nosotros que la impunidad ni la corrupción no deben reunir en Panamá. Cuando nosotros le exigimos que la procuradora encubridora de Panamá, quien hizo la porcel, y el contralor de la República, del cual ya tenemos pruebas y le hemos puesto una denuncia penal por utilizar recursos del Estado para financiar los negocios familiares acá en Panamá, Petróleo Delta, para surtir toda la gasolina del petróleo del señor contralor, él mismo dijo que esto había que investigárselo. Yo le dije, señor Nito, no des impune Odebrecht, no des impune los contratos familiares donde están utilizando recursos del Estado panameño, como él ha hecho el contralor Federico Humbert, y el señor Nito Cortizo dijo que estos casos se van a investigar. Sin embargo, nosotros en la Asamblea estamos esperando, estamos viendo en este momento cuántas curules se ha ganado el Partido Revolucionario Democrático en alianza con el Molirena para tener mayoría en la Asamblea, tener la gobernabilidad y poder de alguna forma llamar al contralor, llamar al expresidente Juan Carlos Varela y a varios funcionarios quienes le deben rendir cuentas por los millones de millones de millones de dólares que se han robado del erario nacional. Sin embargo, el señor Nito Cortizo, mi persona y la Asamblea Legislativa toma posesión hasta el primero de julio. Después del primero de julio, ya nosotros debidamente posicionados podemos actuar para que estos casos de corrupción del contralor Federico Humbert de Juan Carlos Varela, casos de Odebrecht, realmente se investiguen en Panamá y no queden en la optimidad como hasta la fecha ha pasado con esta señora procuradora incluidora que no ha querido investigar a nadie por el caso de Odebrecht. Señora Azulay, ampliemos este tema y vamos a contextualizar para que la audiencia sepa de qué es lo que estamos hablando. Usted hizo una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación contra el contralor Federico Humbert. Usted señala que benefició a familiares, a llegados, como usted acaba de mencionar, con recursos del Estado, que incumplió la ley orgánica de la Contraloría General, que indica textualmente que ningún servidor público puede defender, patrocinar intereses económicos propios o de un familiar. Es correcto. Por favor, coméntenos, ¿cuáles son las bases de su denuncia? El señor Federico Humbert Arias es el actual contralor de la República de Panamá. Él tiene como deber, es un deber, no es derecho, no es una facultad. Él tiene que monitorear y fiscalizar de cómo se utilizan los recursos estatales, los recursos del Estado. Entonces, esta ley que usted acaba de mencionar, la ley orgánica de la Contraloría, específicamente el artículo 79, le prohíbe al contralor que él pueda patrocinar intereses económicos propios o de un familiar. Le descubrimos a través del registro público, contratos públicos, donde el señor Federico Humbert, quien era contralor de la República, vino, ejecutó, refrendó, firmó un contrato de petroleras Delta, empresa familiar para abastecer de combustible a toda la flota vehicular de todas las instituciones del Estado. Primero fue del 2015 al 2017 por 52.50 millones de dólares y posteriormente hizo dos adendas más, dos prórrogas más por 120 millones de dólares cada una. Esto está comprobado a través de refrendos, a través de actos, a través de contratos públicos, donde el mismo contralor se lo prohibía a la ley, pero como él estaba endiosado y pensaba, yo estoy en el poder y yo tengo a Juan Carlos Varela de mi parte, pensó que no le iba a pasar nada. Pero como este señor contralor ha tenido problemas con los diputados, a los cuales a muchos los acusó de haber utilizado o mal utilizado varias planillas del Estado, que él mismo refrendó, que él mismo les dijo cómo las tenían que utilizar, y él mismo les dijo pasen el dinero de una planilla a otra, ahora él mismo quiere acusar a los diputados de corrupción, cuando él no se da cuenta que él mismo refrendó contratos del Estado panameño a favor de muchos diputados, que él mismo hoy en día ha manipulado y alterado también números, porque él mismo, a través del señor Juan Carlos Varela, quieren que se le pasen tres nombramientos claves en este gobierno que todavía no ha finalizado. Uno, que es el nombramiento del magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema y dos nombramientos de la ACP. Pero nos hemos dado cuenta que estos dos nombramientos de la ACP, uno incluye Isabel San Malo y al otro el señor Emanuel González Revilla, lo que pasa es que los mismos también tienen negocios dentro del Estado que le generan pérdidas o lesionas por millones de dólares al Estado panameño. Es que en Panamá, lastimosamente, es el país donde nada pasa, donde vienen funcionarios o delincuentes de cuello blanco, como nosotros decimos, que vienen a robarse los millones de dólares y nadie los investiga. Diputada Rodríguez, pero usted está afirmando entonces, si le puede decir al pueblo panameño que tras el resultado de estas elecciones, estas situaciones no se van a dar, que no va a haber impunidad, que no van a haber negocios de los cuales la ciudadanía no va a darse cuenta. Bueno, mire, yo le digo algo. En este momento, si nosotros sacamos una gran cantidad de diputados del PRD con la alianza que tenemos con el MOLI-RENA, teniendo mayoría en la Asamblea, donde el señor Laurentino Nito Cortizo tendría una gran gobernabilidad, estos casos de corrupción, el señor Nito Cortizo se ha comprometido con mi persona. Recuerden que yo le competí en las primarias al señor Nito Cortizo y yo soy la segunda fuerza. Segunda fuerza, estamos hablando de más de 71 mil votantes de nuestro partido. Le exigimos a él que estos casos de corrupción se tienen que investigar. Y él me ha dicho que los va a investigar. Excelente, señora Zulay. Todos los mandatarios hacen promesas de campaña. Todos se han comprometido a hacer exactamente lo mismo. Así que estaremos pendientes de ver cuál es el desarrollo de este nuevo gobierno. Muchísimas gracias. Recuerde que yo he sido oposición y yo me les he parado firme a todos los gobernantes. Yo sé que el señor Nito debe hacerlo bien y aunque sea de mi propio partido, si no lo hace bien, nosotros como segunda fuerza del PRD le vamos a exigir rendición de cuentas. Muchísimas gracias. Esperamos que así sea el momento de una pausa. Volvemos pronto con más noticias.